Que haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Con resignación y encomendándose a Dios, don Trinidad lamenta con profunda tristeza la muerte de su hija Dania, con siete meses de embarazo, quien el pasado lunes fue encontrada muerta por agentes fronterizos en el río Bravo que divide México y Estados Unidos. En medio del dolor no se recibió en su humilde y lejana vivienda en Santa Bárbara, al occidente de Honduras, y reconoce sentirse destrozado por la tragedia. Me siento mal directamente, pero le pido a Dios que me dé fuerza, porque es lo único que me puede ayudar. Su hija Dania, de 23 años, salió en busca de un mejor futuro en Estados Unidos. Lo hizo sola, sin un coyote y embarazada, algo que su padre supo por medio de las amigas de su hija. No se le notaba mucho crecimiento del estómago, pero que ya sabía yo, sí. Porque me dijeron, las amigas. Y antes de emprender el fatal viaje, pasó a despedirse de su papá, quien le advirtió de los peligros del camino. Los caminos son cureles para andar, le digo, y entonces después se puede arrepentir. Con su avanzada edad, a don Trinidad le ha tocado asimilar la tragedia solo en su casa, pero por suerte cuenta con el apoyo moral de vecinos como José, quien reconoce estar impactado por la trágica noticia. Solo pasó la temporada de café y se despidió del papá, era con el único que convivía ella. Según ha trascendido, el consulado hondureño en Houston ya recibió el informe de sus similares mexicanos y estadounidenses para proceder a repatriar el cuerpo de Dania y entregárselo a sus familiares. En Honduras, Cristian Rodríguez, Noticias Telemundo.